Bueno, Miquel, ha terminado la obra del escorial. Ya está funcionando este ascensor en Buenavista. Bueno, sí, la verdad es que era una obra que tenía que haber terminado muchísimo antes, pero la verdad es que no hemos tenido mucha suerte con las empresas que se han adjudicado. Quiero recordar que en primer lugar se adjudicó una empresa que cuando estaba haciendo la obra entró en quiebra y por tanto tuvimos que sufrir todo el proceso concursal que la ley establece para poder de alguna forma volver otra vez a sacar el contrato, recuperar el dinero y por una parte, bueno, pues ya licitar de nuevo la obra. Entonces ha sido un proceso muy largo que, bueno, pues la verdad es que no hemos tenido suerte en ese sentido. Pero bueno, ya por fin están ya los ascensores en marcha. Ayer ya los pusimos para que la gente, los vecinos y las vecinas los pueda usar y es un ascensor yo creo que muy importante y muy necesario porque quiero recordar que une la calle General Castaños en un primer ascensor con la calle Hernán Cortés y en un segundo ascensor te une con la calle Francisco Pizarro porque únicamente se podía acceder de esta zona a través de una serie de escaleras que las hemos mantenido renovadas, por supuesto, con nuevo mobiliario, barandillas y también unas escaleras más accesibles para tener también una alternativa a los ascensores pero sobre todo cubren una brecha urbana que había aquí en esta zona importante que hacía que la gente tuviera que dar un rodeo muy importante para acceder a dichas calles. En ese sentido decir también que vamos a hacer un paso de cebra, que ya hemos hecho un convenio con el Ayuntamiento de Santurce de forma que un paso de cebra elevado une a este ascensor con el ascensor que desemboca de Santurce de forma que las personas puedan acceder a uno y otro con total seguridad con un paso de cebra elevado y también lo importante es que al ubicar aquí los ascensores podemos conectar toda la zona también de Santurce de muchas personas que van de Portugalete y suben en este ascensor público con los dos ascensores que suben a esta zona de Buenavista y viceversa, los vecinos de Portugalete que puedan bajar también a la zona de Santurce. Con este ascensor que tiene un coste de 600.000 euros, estos dos ascensores, ya tenemos cuatro grupos de ascensores en Portugalete. Quiero recordar que el primero fue el del Parque Natural de Azeta, el segundo fue los dos ascensores de la calle Lepanto, el tercero fue el ascensor de la calle La Atalaya que une con la avenida Repélega y estos son el cuarto grupo de ascensores. Y estamos ya trabajando, ya están en obra, el quinto grupo de ascensores que van a unir todo lo que es el grupo Miramar, Miral Río, desde Sotera de Lanier, con La Atalaya, con lo cual va a ser un proceso en el que de alguna forma seguimos intentando mejorar la accesibilidad, salvando ya grandes brechas urbanas que únicamente se pueden salvar por ascensores y hacer que ese desplazamiento que la gente tenga en Portugalete se haga prioritariamente a pie, dejando el coche en casa y eso hace que calculemos que el 75% de los desplazamientos en Puerto se puedan hacer a pie y sobre todo facilitar para las personas que tienen movilidad reducida o por edad o por cualquier circunstancia puedan desplazarse como antes de su casa a cualquier lugar del municipio sabiendo que no tienen que tener ningún obstáculo que les impida. Y por tanto, yo creo que los ascensores urbanos son algo importante. También decir, como siempre, lo más importante, que los respetemos, que los cuidemos, que son elementos muy importantes para la accesibilidad, hemos tenido muchos actos vandálicos porque realmente te arrancan las botoneras, te revientan muchas veces los marcos y eso hace que muchas veces tengamos un servicio de mantenimiento muy intenso pero que haga que muchas veces los ascensores se paren y en ese sentido intentar llamar a la concienciación de que todo es importante que los cuidemos y eso va a mejorar en nuestra calidad de vida. Este ascensor, la primera empresa ya lo has contado, se declaró en suspensión de pagos, eso ralentizó todo el proceso, hubo que convocar un nuevo concurso, volver a adjudicar, pero en la segunda se quejaban los vecinos de que los obreros no aparecían, de que la obra iba muy lenta. ¿Qué pasó con esa segunda empresa? Pues la segunda empresa que se adjudicó también la obra fue una empresa en la que ha tenido también muchos problemas para cumplir los plazos previstos con la obra y eso ha supuesto que realmente haya tenido una serie de penalizaciones también en parte de la obra que ha realizado y en ese sentido la verdad es que hemos tenido que pelear mucho también con la adjudicación de esa empresa para que cumpliera bien los trabajos, muchas veces no cumplían los horarios establecidos, los plazos se retrasaban y para nosotros ha sido también una pelea continua con ella. Así que muchas veces las contrataciones públicas tienen eso, que muchas veces esas adjudicaciones se hacen a empresas que por lo que sea se llevan y ganan los concursos, pero luego la pelea con ellas es evidente y en este ha sido un ejemplo de que nos ha dado muchos quebraderos de cabeza, pero bueno, la verdad es que perdí perdón a los vecinos por el tiempo que ha tardado, pero lo más importante es que ya los tenemos funcionando y que todas las molestias que ya han sufrido, que sabemos perfectamente la que las han sufrido, pues intentar de alguna forma que ahora lo disfruten. Ha merecido la pena mucho. Y eso ha retrasado mucho. ¿Cuándo tenían que haber estado terminados estos ascensores inicialmente? Pues si se hubieran hecho por la empresa primera que se adjudicó, que es la que entró en quiebra, quiero recordar que se empezó a realizar la obra a finales de 2018, con lo cual tenían que haber terminado a mediados del 2019, a mediados de agosto, septiembre del 2019. Entró en suspensión de pago y en quiebra la empresa, con lo cual tuvimos que sacar todo el proceso de concurso público otra vez y se volvieron a adjudicar la obra en septiembre-octubre del 2019. Con lo cual, si hubiera seguido bien y hubieran cumplido los plazos, tenían que haber acabado para antes del verano del 2020. Y bueno, pues lo hemos tenido que retrasar y antes del final de año, pues no hemos podido poner en marcha ayer y en ese sentido, pues bueno, pues ha sido un retraso importante que al cual, pues nosotros no podemos hacer nada porque son empresas que estamos muchas veces cautivas de su trabajo, pues lo que nos costa es presionar, seguir estando encima, ponerle las penalizaciones que establece la ley por no terminar en plazo y en ese sentido, bueno, pues la verdad es que ahora vamos a disfrutarlo y todo lo que hemos sufrido anteriormente, pues pedirle perdón a los vecinos y son cosas que suceden. Y con esas penalizaciones que al final habrán supuesto multas para las empresas, ¿al final ha encarecido, no ha encarecido la obra para las arcas del ayuntamiento? No, para todo lo contrario, las arcas del ayuntamiento se licitó por un precio y ese es el precio final que se le va a pagar, no se le paga ni un euro más y lo que son las penalizaciones que les hemos poniendo, lo que hace es detraer parte de ese dinero, por tanto no ha sido el dinero que se había adjudicado, incluso menos por las penalizaciones y cosas que no han cumplido en tiempo y eso viene reflejado en el contrato de adjudicación.